¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¡Delincuente! ¡El paso ahí! ¡El paso ahí! ¡Esto que tiene que decir que el delincuente es de la iglesia! ¡Apuntan los nervios! ¡Delincuente! ¡Delincuente la TN! ¡Con 200 años de agresiva chiquita! ¡Delincuente! ¡Delincuente la TN! ¡Delincuente la TN!